Música The Thinkers, estudio creativo Queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos a una nueva cápsula de análisis sobre un tema que tenía pendiente abordar y que me parece muy importante y tiene que ver con nuestros migrantes en el mundo. Esta cápsula de análisis se llama Xenofobia, la diáspora venezolana en problemas. Y aclaro antes de arrancar con la cápsula que independientemente de que la diáspora venezolana, por supuesto, que ha dejado compatriotas regados por cualquier parte del mundo. Ya tenemos noticias de venezolanos en Grecia, en Australia, en cualquier país del mundo que hace 20 años jamás hubiésemos imaginado que iba a recibir venezolanos. Voy a tratar de centrarme en esta cápsula sobre todo en los países del vecindario que han recibido venezolanos, en los países de nuestra región de Latinoamérica, que es donde además mayores problemas paradójicamente se ha presentado con la migración venezolana a propósito de esa estampida que se ha producido en el país en estos últimos años. Y vamos a arrancar con unos números. Por ejemplo, los números de la ONU, que son números conservadores, diría yo, porque muchas ONG, muchas instituciones vinculadas al monitoreo de la migración, de los flujos migratorios venezolanos, ya hablan de 5 o 6 millones de venezolanos saliendo del país en los últimos años. La ONU, y específicamente ACNUR, cifra a mediados de este año 2019, la cifra de venezolanos en el exterior en torno a los 4 millones de personas. Y a renglón seguido describe cuáles son los países que mayormente han acogido a estos venezolanos en su huida del país. Son, por ejemplo, en primer lugar Colombia, donde hay 1.3 millones de venezolanos. Luego le sigue Perú, donde hay algo más de 760 mil venezolanos. Chile presenta unos 280 mil, Ecuador 260 mil, Brasil 160 y tantos mil, Argentina 130 mil, Panamá unos 95 mil. Y dos países bien interesantes y bien importantes para nosotros, como son España y Estados Unidos, son prácticamente simétricos en cuanto al número de venezolanos que han recibido en estos últimos años. Se estima que cada uno de estos países, repito, de Estados Unidos y de España, tienen en torno a 300 mil venezolanos viviendo al día de hoy en esos países. Bien, ahora pasemos al análisis. Como primer punto de análisis, y repito que aunque esta podría ser una cápsula que hable en términos globales de una diáspora que yo digo que supera, debe superar a los países de recepción en torno a los 90 o 100 países que han recibido venezolanos, me quedo sobre todo con la región, con Latinoamérica. El primer punto interesante yo creo que sería un punto de vista macro, un punto de vista incluso desde la perspectiva psicológica, donde tomando en cuenta a los grupos humanos, a los conglomerados humanos, en este caso una comunidad, las comunidades de cada uno de estos países, Chile, Perú, Ecuador, Argentina, etcétera, etcétera, tienden a sostener en el tiempo un conjunto de costumbres, de modos de hacer, de modos de pensar, de modos de actuar, de modos de hablar, por supuesto, y tienden a, en medio de ese acostumbramiento a lo largo del tiempo, tienden a creer que los momentos de ruptura, precisamente en torno a los momentos de violencia, por ejemplo, de robos, de secuestros, de asesinatos, pueden ser causados por una ruptura de la continuidad de ese grupo endógeno, de ese grupo que está acostumbrado a ser el mismo grupo todo el tiempo. Entonces, desde la perspectiva psicológica, seguramente que podría estar operando dentro de estos países una noción de que todo lo malo que ocurre en el país está pasando porque hemos introducido un fenómeno extraño dentro de nuestras comunidades y ese fenómeno extraño en los últimos tiempos son los venezolanos. Probablemente el ser humano tiende a rechazar todo lo que desconoce. Los seres humanos somos desconfiados de lo que no hemos probado, de lo que no hemos conocido, de lo que no hemos vivenciado, por decir alguna palabra que se me viene ahorita a la mente, de lo que no hemos experimentado. Los seres humanos tendemos a preservar nuestra zona de confort en torno a lo que conocemos, en torno a un set de costumbres, en torno a un set de valores. Y en torno a ese set de costumbres, de valores, actuamos y seguimos pensando. Cuando aparecen episodios de violencia, queriéndolo o no, estas comunidades establecidas en cada uno de estos países, lo que tiende es a pensar que si está ocurriendo un episodio de violencia, este episodio de violencia podía ser perpetrado por un elemento externo, que es un elemento que ellos desconocen, al que le tienen pavor, al que le tienen miedo, que en este caso es un contingente enorme de venezolanos que están llegando a sus países. Y por supuesto que este razonamiento puede caer en lo desacertado, porque pese a que puede ser lógico de que uno pueda adelantar una conclusión de que si algo no estaba pasando y ahora está pasando, ese algo está pasando porque hemos incorporado otra variable a la ecuación que no estaba presente antes, puede que esa situación de violencia perfectamente pueda ser perpetrada por los mismos nacionales de ese país. De manera que no es acertado sacar esa conclusión, sin embargo, tiene o reviste algo de lógica desde el punto de vista psicológico, donde tendemos a rechazar lo extraño. Esa es una primera, diría yo, no conclusión, sino hipótesis de trabajo que dejo por allí. Una hipótesis donde la psicología prela en medio de la mente a toda esta gente y dice, rechazamos lo extraño y lo extraño es lo que nos está causando estos problemas. Luego está la perspectiva de verse al espejo y topar con la realidad en cada uno de estos países. Independientemente de que estos países de América Latina hayan mejorado muchísimo su situación económica con respecto a lo que era en los años 80, donde por ejemplo se endeudaron muchísimo y estuvieron metidos en la llamada década perdida, donde los organismos internacionales, bueno, no encontraban ni cómo cobrar los préstamos que habían hecho estos países, porque eran países además en medio de crisis políticas y de inestabilidad terribles, dictaduras militares, colapso de los sistemas políticos, gente que por cierto se iba de esos países y venía a sitios más seguros como Venezuela. Independientemente de que al día de hoy Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Argentina, estén mucho mejor de lo que estaban en los años 80, sobre todo en términos económicos, y de que incluso hayan crecido económicamente, muy lento, muy lento, pero que hayan crecido al tiempo que Venezuela ha decrecido económicamente en los últimos años, son países con economías, diría yo, limitadas. Son países que sólo pueden dar respuesta a determinadas demandas, y esas demandas están acotadas por el número de ciudadanos que, o la población que tradicionalmente está en esos países. Imagínense ustedes, si le llegan de golpe a estos países 300, 400, 500 mil, o un millón de personas, como le ha ocurrido a Colombia, de la nada, así, abruptamente, al rompe, pues como decimos en criollo. Obviamente esas 300, 500 mil, o un millón de personas que llegan nuevas al sistema, van a generar demandas, sobrecarga de demandas a ese sistema. Van a demandar servicios públicos, van a demandar educación, van a demandar una cantidad de bienes y servicios que, en la mayoría de los casos, esos estados no tienen la capacidad de absorber, porque son estados con economías limitadas hasta cierto punto. Bueno, el tercer elemento importante es que, además de que la migración es numerosa, y además es abrupta, o sea, que llega al rompe a esos países, hay una cultura política heredada de los últimos 20 años en Venezuela, que es no más que la expresión de la descomposición de una cultura política precedente o del sistema político anterior a la llegada de Chávez. Y es que, en esa cultura política, el ciudadano venezolano está muy, demasiado acostumbrado a tener una relación con el Estado, con la presidencia, con las instituciones del Estado, donde lo que se impone es el peticionismo. Yo le pido, le pido, le pido y le pido al Estado que me solucione todos mis problemas, porque en el caso de Venezuela, además, tenemos un Estado petrolero donde opera en el imaginario popular la idea de que hay una riqueza que está allí, que está siendo explotada, y a mí alguna gotica de petróleo, de ese petróleo me tiene que caer en una casa, en alimentos, en salud, ¿por qué no?, en un carro o hasta en un viaje, como ocurrió en una época en Venezuela. De manera que esta gente, que se va literalmente huyendo del país, porque la mayoría de la gente que se va en estas oleadas migratorias, puede haber mucha gente preparada que se va con una planificación en esa migración, pero la mayoría de la gente que se va, se va haciéndolo de manera atropellada, porque literalmente le están huyendo al hambre. En esa pequeña maleta, con las poquitas cosas que se pueden llevar en la maleta, se llevan esta cultura política, y van a llegar a esas economías, a esos países receptores, además de pidiendo los servicios y las atenciones básicas que puede darle cualquier Estado a un ciudadano, van a reclamar más, porque están acostumbrados a que en el Estado venezolano la relación era de inmediatez, era una relación donde yo estaba autorizado para pedirle y pedirle al Estado venezolano que me solucionara mis problemas. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, que un sistema que ya se sobrecargaba por el número de venezolanos que estaba llegando, ahora se sobrecarga aún más por la intensidad con la que esa petición, con la que esas demandas se imponen frente a las instituciones de esos países, y eso genera grandes problemas dentro de esos países. El último problema es un problema que tiene que ver con la visión histórica de América Latina, y yo lo dejo como pregunta, ¿realmente en América Latina todos somos hermanos? ¿Realmente ese sueño bolivariano de que América estaba conformada por países que eran hermanos casi que de sangre, incluso eran tan hermanos que Simón Bolívar se atrevió a juntar geográficamente a todos ellos en lo que pretendía ser un proyecto de un gran país como la Gran Colombia, que apenas murió Bolívar, murió el sueño? Y yo diría que responder esta pregunta tiene que ver con la realidad. Aunque pueda sonar muy bonito, eso generalmente se queda en los libros de historia y se queda sobre todo en la visión romántica de la historia. Estos países, sus presidentes, sus instituciones, tienen problemas y además tienen intereses. Generalmente el comportamiento de estos países está guiado por los intereses que ellos adelantan. Tienen demasiados problemas como para mirar continuamente a Venezuela o a los venezolanos y encargarse por entero del problema venezolano. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace que el problema venezolano no salga del radar de estos países? Bueno, lo que ocurre es que estos flujos migratorios siguen manteniéndonos en ese radar. Es precisamente la cantidad de gente que está huyendo de Venezuela lo que nos mantiene como un issue, como un problema a considerar dentro de esas administraciones. Pero toda la visión romántica es eso, una visión romántica. Y en la mayoría de los casos, más allá de que al presidente Macri le caiga muy bien Juan Guaidó o de que el presidente Duque se identifique o no con el presidente interino de Venezuela, tienen que atender el presidente Macri, Duque y Bolsonaro, por no hablar de Sebastián Piñera en Chile, tienen que atender sus propios problemas y eso les deja recursos limitados para atender el problema venezolano dentro de Venezuela y sobre todo fuera de Venezuela. Eso es una cosa que tenemos que tener muy clara. Bueno, agradeciendo que hayan atendido a esta cápsula de análisis, que la hayan escuchado completa y agradeciendo sobremanera a mis suscriptores en Patreon.com, los que me apoyan para seguir haciendo contenidos para ustedes y que disfrutan además de contenidos que en exclusiva estoy publicando allí para los que se suscriben. Les reitero, mi dirección, patreon.com slash neoadolfo. Les pido que por favor le den like al video, se suscriban al canal, activen la campanita porque así se enteran de primeros cuando subo nuevo contenido al canal y que sobre todo difundan esta cápsula de análisis en sus redes sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter, para que así mucha más gente la escuche. Sin más que decirles, me despido y hasta la próxima.